Bueno, yo creo que con el nuevo entrenador ha dado un poco la línea, diría que una línea un poco continuista en el sentido de al final pasar a Aguirre, el objetivo era salvación, estabilizar el equipo de cierta manera, creo que hay que agradecer de que lo ha conseguido y ha sacado rendimiento a muchos jugadores, ahora viene a Arrasate y creo que el estilo es un poco parecido, al final va a juego directo, intentarás hacer juego combinativo pero viendo lo que, bueno, el ejemplo tenemos en Osasuna, juego directo, presión adelantada, saliendo que juega a partir de segunda jugada, mucho centro al área, de cierta manera que podamos potenciar también a nuestros delanteros, como puede ser Adon, como puede ser Murray, como puede ser Larín, creo que ya te digo, misma idea continuista, de cierta manera que Aguirre, a lo mejor nosotros jugábamos con línea de cinco, pues puede Arrasate cambia y vaya a línea de cuatro, en todo. Y después respecto a la temporada, pues supongo que al final el objetivo principal es el mismo, es la salvación, a partir de ahí es crecer, sabemos que la liga española con el tema de derechos de televisión, ¿no? Económicamente hay mucha distancia entre los primeros y los de más abajo, entonces son escalones muy grandes que hay que intentar solventar, pues quedando lo más arriba posible, temporada tras temporada, ¿no? Entonces a partir de ahí, si en cadena seis, siete, ocho temporadas quedando entre los diez primeros, sí da el paso definitivo para poder alcanzar Europa. Yo creo que nos tenemos que centrar en la liga, ¿no? Que es lo que nos da de comer día a día, pero sí que es verdad que tienes esa ilusión, esas ganas de ir ahí, sea donde sea, y poder hacer un torneo digno y poder estar cerca de levantar el título.